El complejo habitacional Alto de Santa Elena fue construido como una solución de interés social y se encuentra abandonado en varias de sus etapas desde hace más de tres años. Una realidad que contrasta con la situación que viven cientos de familias desplazadas, víctimas de la violencia, que permanecen en lista de espera para obtener una vivienda propia. La maleza es la única que habitan estos apartamentos de la unidad residencial Altos de Santa Elena en el suroccidente de Cali, que fueron construidos como soluciones de interés social hace más de tres años. Esos apartamentos los terminaron y han sido objeto de que les quitan las ventanas, las puertas y todo, vuelven y los arman, vuelven y los dejan abandonados ahí. O sea, hace rato que eso no lo entregan. La situación ha generado muchas dudas e indignación entre los vecinos de este sector, quienes han sido testigos de la desesperación de varias familias que buscan el acceso a una vivienda digna, pues estos mismos apartamentos fueron tomados en marzo de 2016 por personas que reclamaban el cumplimiento de este derecho. Es un caso, mejor dicho, que deberíamos de todos meternos en los zapatos de ellos, de los que están, por ejemplo, en un barranco y toda esa vaina, y estando estos apartamentos solos. Hace rato deberían de haberlos entregado. O sea, hay apartamentos aquí que están terminados y gente que está por allá, mejor dicho, que no sabe qué hacer. Orfelio Zapata se refiere al contraste de este abandono con la falta de techo de miles de familias que deben vivir en graves condiciones, como es el caso del sector Salón Azul en Alto Nápoles, donde decenas de personas han clamado por años el acceso a una vivienda digna. En este barrio hay mucha gente que paga rendo. Yo, como le digo, por medio de préstamos en el banco, estoy ya en negocio, ya prácticamente esto es mío, pero quedo con las deudas. Gente que vive en la parte de arriba, que hicieron su ranchito, pero como ven los sitios, y no tienen acceso a una vivienda digna, por decirlo así. Ese es el caso de Rodrigo, quien prefiere no mostrar su rostro debido a la violencia urbana de la que fue víctima y por la cual se vio obligado a desplazarse hasta este asentamiento subnormal de la Comuna 18, donde se encuentran un inminente riesgo, pues cada vez que hay lluvia, debe ver cómo su improvisada vivienda se desmorona. Ya me da miedo que se me vaya a venir la casa encima del otro vecino, y eso cada vez que llueve se derrumba más y más y más, y eso sacando por dónde caminar. Demasiado miedo que de un día que llueva y ya uno resulte tapado de pura tierra, ya siempre le da miedo a uno. Yo vivo con mi esposa, cuatro hijos y pues al lado tengo a la suegra. Por eso, para estas familias es indignante que estos apartamentos sigan en el abandono. Es algo injusto que algo que se esté desboronando solo y esté solo deshabitado y uno necesita dónde vivir. Igual me toca vivir ahí porque no tengo más para dónde más pegar, porque para pagar arriendo eso es muy difícil. Ante este panorama, la preocupación de los líderes de la Comuna 18 aumenta, pues temen que una tragedia afecte a su comunidad. Son casas que el río de mañana, lo que pasó en Mocoa, puede pasar con el río Melende, porque hay casas que están en la orilla del río Melende y esto lo conoce el municipio, el DASMA y otras entidades. Entonces, esa es la preocupación, que por qué tiene que pasar una avalancha o tiene que pasar una emergencia como esa, para caer en cuenta que lo que los líderes o la comunidad vienen reclamando. El secretario de Vivienda de Cali manifestó que a la llegada de esta administración, este proyecto realizado entre el Ministerio de Vivienda y el municipio efectivamente se encontraba paralizado, pero según él, de inmediato se iniciaron labores para recuperarlo. Tanto es así, que en enero del año 2017 se entregaron 176 apartamentos con la presencia del vicepresidente y hace un mes se entregaron 40 apartamentos más, precisamente con la presencia del señor alcalde, que fue quien entregó los últimos apartamentos. Lo que les pedimos es tener un poquito de paciencia, que en esta administración los apartamentos se están entregando y a septiembre esperaríamos tener listos todos los apartamentos que indudablemente lo único que les falta es algo de enlucimiento. El funcionario manifestó que la parálisis obedece al problema que se presentó con el consorcio Integrar S.A., encargado de seis etapas de la torrea de este proyecto y que ahora se encuentra en un tribunal de arbitramiento. Este contratista, infortunadamente, tuvo que hacer una mayor cantidad de obra o ejecutar una mayor cantidad de obra por unos inconvenientes que encontró en el tema de suelos y esa mayor cantidad de obra que no fue reconocida en su momento por la administración pública porque lo que no está en marco de los contratos, pues lo público no lo reconoce, generó precisamente que el contratista encargado de este proyecto, pues iniciara un tribunal de arbitramiento. En ese orden de ideas a seis torres estamos a espera de que el tribunal decida, el tribunal debe estar decidiendo en no menos de unos 15 días ya el fallo, porque el tribunal se convocó hace seis meses y tan pronto el fallo se dé, pues las seis torres que faltan se van a entregar. Los habitantes de la Comuna 18 esperan que estos inconvenientes se superen y que la administración municipal cumpla con su obligación de garantizarle el derecho fundamental a una vivienda digna a muchas de las familias que están en lista de espera para acceder a una solución habitacional. Gracias.